Hola te doy la bienvenida a mi canal remedios del campo vida saludable antes de ver el siguiente vídeo te invito a que este espacio lo haga tu espacio y te suscriba a nuestro canal active la campanita y así estarás recibiendo la notificación de todas nuestras recetas de remedios del campo vida saludable algo que no sabías de las semillas de calabaza o aoyama excelente para aumentar tu deseo sexual de acuerdo con algunos estudios realizados y varios expertos el consumo de semillas de calabaza ayuda a aumentar la libido de las personas esto debido a que en el deseo sexual están involucrados en gran parte los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar todos los procesos sobre todo los hormonales las semillas de calabaza o aoyama contienen varias vitaminas que incrementan la libido entre ellas se encuentran las vitaminas b c d y k también contienen fósforo potasio calcio cobre magnesio y zinc que colaboran a que el cuerpo funcione correctamente y por consecuencia haya una mayor duración durante las relaciones sexuales en el caso de los hombres el consumo de las semillas de calabaza ayuda a prevenir la deficiencia de testosterona conforme a los hombres envejecen los niveles de zinc disminuyen por lo que el consumo de estas semillas aumenta estas hormonas y evita problemas de la salud sexual como la impotencia además ayuda a mejorar la producción y calidad de esperma así como a prevenir la formación de hidrotestoterona una enzima que reduce los niveles de testosterona que provoca problemas al sistema reproductivo del hombre en el caso de las mujeres el consumo de estas semillas ayudan a una mejor lubricación de la vagina y mejorar las energías sexual también contienen omega 3 que además de colaborar al mantenimiento de una piel joven ayudan a producir prostaglandinas unas sustancias similares a las hormonas que tienen un papel clave en el deseo sexual su alto contenido de caroteno y alfa carotenos potasio fósforo magnesio y además de las vitaminas a y c y antioxidantes la han convertido en un alimento favorecido por las dietas saludables y para adelgazar así es que si desconocía este importante beneficio que nos aportan las semillas de aoyama o calabaza como es conocida mundialmente asturio hoy el consumo de esta semilla y recuerdas las sugerencias publicadas en nuestra página de ninguna manera sustituyen la opinión de un profesional en medicina antes de poner en práctica alguno de nuestros consejos es recomendable pedir la opinión de un especialista nos vemos en una próxima entrega de remedios del campo vida saludable no olvides dejar tu comentario darle like y compartir para que así estos remedios puedan llegar a muchas personas más no 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 ¡Gracias!